Muy bien, estamos de regreso y vamos a continuar con el DOOM 2 El mapa gotcha Ay, este mapa es una trampa Y ya me acordé gotcha Este mapa está lleno de trampas Hay que tener cuidado Ah, gotcha Ok, aquí hay algo muy interesante Vamos a ver el duelo de la vida Y bajan, miren el sol Pégame, pégame Cyberdemon No, tú no me pegues, tú no El Cyberdemon No, no se están peleando entre ellos Necesito que se peleen entre ellos No, no se pelean ¿Por qué? Pégale a la araña Ahí lo ideal era que se pelearan entre ellos Creo que me equivoqué de lado Creo que me equivoqué de lado Vamos a cargarlo otra vez Vamos a ver Ah, se murió Entonces vamos a ver el otro lado mejor Eso, araña, disparale Ah, el Cyberdemon Ah, el Cyberdemon No, no le dispara Disparale Ah, el Cyberdemon me va a matar Creo que se pelean entre ellos, no puedo ¿Por qué? Au, 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 au Mátame, ándele, mátame Sí, mátame Ah, no, ¿por qué no lo hizo? Acá había un Metal Gear Ah, mira, ahí se sube esto No había visto Ah, mira, ahí se sube esto No había visto No sé de qué Ah, y me hizo daño a lo quemado Qué irónico Ah, ah, tú qué Calmado Suben Eso Más bonos Pues voy a guardar aquí Para ver si puedo hacer que se peleen entre ellos Nos ahorro muchas municiones Muchas No, déjame Vamos a ver Que se baje, que se baje, que se baje Disparame, disparame Creo que tengo que hacer que me dispare aquí arriba Eso, eso, eso Pégale, pégale Ahí está ya Ahora se van a pelear entre ellos A ver, ándele ¿A quién gana? Hagan sus apuestas Araña o Cyberdemon A jaá, que se baje A jaá, ándele ¿Quién gana? Vamos a Cyberdemon, te estás viendo lento Te estás viendo lento Te estás viendo lento Pero se tardo su tiempo Y yo me aprovecho de ti que estas débil por la pelea Bueno entre comillas porque no te hizo nada Pero me aprovecho de que estoy chaparrito y tu estas muy grande y no me das No me das Vamos a darle con armas extrañas Quien sabe si le hago algo No escucho que se queje Creo que si no se queja es que no le hace nada Ah quien sabe Wow Poco a poco Hay que ahorrar las municiones mas grandes como los misiles y todo eso De explode Creo que si esa explosión te agarra te mata Pero tengan cuidado Ok nos curamos Digo nos agarramos esa armadura Y se abre aca Y un varon y un... No me quemes Ay casi me quemo Ya saben nomas cúbranse atrás de una pared para que no les haga nada No me quemes Más peligroso este arcfile que el varon No 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 me quemes No Dale maldito donde estas Ahí estas Maldito Ah Me dio por la espalda el varon Maldito No le doy Ta Ahora si Quedate ahí asombrado O baron Vengase Vengase perro Te crees mucho Pero eres rosita Y eres muy gigante Tienes mala puntería Ay me disparé yo solo en un poste Muere Recargamos Recargamos Mira misiles Y bien ahora si ya podemos continuar por aca Tese Tese Quítese Siempre vean sus perímetros Aquí nos dicen que usamos misiles Hola ¿Hay alguien? Asúmese Ahí esta Ahí esta No se de donde me ven Pero siempre se parecen a esos cacodemons aquí Vele vengan 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 Eso Vengase para aca Eso es Muy bien Cacodemon bonito Muy bien Abra la boquita Se muere Y aquí hay uno de estos Esquerosos Ah Obvio esas calaveras Déjenme en paz Mira como rebotan por todas partes Mira como rebotan por todas partes Hola señor Cacodemon Este es otro escenario que usé en el trailer Uy Me da miedo Nunca confían en estos portales que te van a llevar a la muerte Vamos asómate maldito Ah Ah Espérate Explota Ahí abusé de la teletransportación porque si esta alguien ahí los matas Dale Eso mate maldito Cuidado No te di ¿Aquí saltamos para aca? Eso si llegue Tengan cuidado Tengan cuidado aquí Este mundo esta lleno de trampas Tengan mucho cuidado Te pueden matar muy feo como aquí Sobre todo si te das una escopeta a doble en la cara en el piso Eh Andale recargue Recargue A ver Andale recargue ¿Cómo recargas en el piso eh? Ah No puedes ¿Aquí que era? A ver ¿Aquí que era? A ver ¿Aquí que era? Si No me quiero morir Guardamos Y bueno Venganse ¿Quién más quiere un misil en la cara? ¿Quién más? No hay nadie más ¡A ellos! ¿Cómo se teletransportaron? ¿Quién sabe? ¡Oh! 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 ¡Eso! 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 Peligrosito esto, pero luego a ver a que hago, estoy encerrado aquí, como se baja esto otra vez, nada de acá Venganse, tengo muchas municiones para desperdiciar No, debí cambiar aquí al plasma No me quiero morir Ah, quítate Estás, ahí estás Muera Esos malditos vienen Ah, ustedes de dónde salieron Ah, 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 no puede ser Mira que rápido me morí Y auch Y ahí vamos de nuevo Pero bueno, ya sé qué pasa Vamos a gastar esto No les hice nada Estuvo demasiado cerca ese disparo como para que no les haya hecho nada No me explotes en la cara Que dolor, que dolor Cambiamos de nuevo el plasma este Dele Dele Ay no, me voy a morir otra vez igual Estoy frito Estoy frito Estás Y No puede ser Eso, eso Y esta araña Esta araña Esta cosa no me deja en paso No sé por qué dije araña Pero bueno, esa cosa No me importa Ahí salieron otros, estos son los que me mataron No tengo arma, no puede ser que ya no tenga de escopeta Tan rápido me las acabé Hay que destruir la fuente primero, porque si no van a salir infinites Estoy moribundo Oh Y este está ahí sorprendido A ver, a ver, a ver, vengase para acá Y esa es la salida Pero estoy en muy mala forma como para irme así nomás Vamos a ver que más nos podemos agarrar Porque hay muchas cosas por aquí Irnos con 36% al siguiente escenario creo que no es una buena idea Pero no me acuerdo si dejé cajas acá o no No, al parecer no Más para acá debe de haber algo Debe de... Aquí había una puertita pero está cerrada A ver, ¿cómo la abrimos? ¿Con este switch? No, esto ya la abrimos Eso era lo que... Me equivoqué de lado Pero bueno, encontré ese berserker aún así Vamos a ver que más hay Allá Es un arc by lo que es Sí, míralo Maldito ¿Cómo llegaré allá? Ah mira, ahí hay un traje Subimos Y ahora sí, vámonos para allá a ver cómo matamos esa cosa horrible Por aquí debe de haber uno No, no hay nada ¿Cómo llego allá? No sé, pero algo está explotando ahí Se escucha que se abre algo pero no veo que se abre Ay, quién sabe, vámonos ya A ver algo más por aquí Parece que no hay nada más Oh, el maldito me vio desde bien lejos ¿Y acá abajo? Uy, ahí se ve como que una muerte todavía más segura No, no No, no No, aquí No Uy, esta lava se ve muy mortal No, no, tú no, no No traigo Me voy a lanzar un misil en la cara A ver Ahí está No, es quién más, quién más quiere Tú Tú también ¿Quién más? Tú Se me hace que me está llevando a donde quería ir ¿Qué? ¿Qué? Oh no ¿Qué sé? Eh, ya, vámonos de aquí Ah, no, para acá Tuk, 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 tuk Pues parece que no hay más armadura Mejor que esto no me voy a ir Vamos para acá Vamos para acá Si llegué Ah, ahí está la armadura No que no ¡Oh! Eso, qué bonito Ahora sí nos suicidamos acá ¿Cómo era? Por acá, sí, aquí Nos tiramos al pozo Pero antes vamos a agarrar estas escopetas Que casi no tenemos Tira-ra-ra-ra-ra-ra Agarra el misil Energía Más cartuchos de escopeta Ya, bonus Todo lo posible, todo lo posible Y listo Ahora sí, nos vamos al infinito y más allá Ah.. Koucha Terminado Cero por ciento secreto, qué malo soy Bueno, entonces continuamos en el siguiente escenario Nirvana Estás en el corazón corrupto de la ciudad Rodeado de cuerpos de tus enemigos y no ves forma de destruir a las criaturas o la entrada de las criaturas de este lado así que te muerdes los dientes o ahora las haces así como que y te lanzas a través de ello debe de haber una forma para cerrar ¿qué? sí, debe de haber una forma para cerrar el otro lado o sea, donde salen los demonios que lo que te preocupa es que tienes que atravesar el infierno para llegar a él pues es lo que dices uy, pues para llegar a ese lugar para cerrar el lugar de donde vienen los demonios tienes que atravesar el infierno y así es mira, todos estos bonos, muy amigables pero bueno aquí continuamos en el siguiente mapa que estos no creo poder matarlos en este alto sí sí, una dos pero no se vio ahí tres ándele bien Metal Gear jajaja se desliza quién sabe por qué ya está ya tan duro le rompimos la nuca que se fue hasta acá mira qué poderosos somos, ¿verdad? y bueno entonces continuamos en el siguiente video muchas gracias por ver saludos a todos y sale bye ya estamos cerca del final nos faltan como unos 10 mapas creo o no, menos unos no, sí unos 10 mapas aproximadamente que bueno We'll see you next time we'll see you next time 2 3 2 3 3 2 1 1 3 ¡Suscríbete!